Kasim va tras la foto y el incidente. A Kasim y Alice, que ven la noticia en el periódico, les dicen que la imagen es antigua. Juntos convencen a ambos hombres de esto. Farid le dice lo mismo a su abuelo. Kasim le dijo a Yusuf, el hombre de su ciudad natal en la mansión, que mantuviera los ojos y los oídos abiertos. Dijo que le había confiado a sus dos hijas, que confíes en él. Él le dice que le avise si recibe noticias. Farid los ve de lejos y se vuelve loco. Sin embargo, Farid no puede soportar tanta presión y Taylan se encuentra con el periodista plateado afuera. Seiran y Avidin también se quedan en el coche cercano. Taylan se enoja mucho con Farid. El joven se esfuerza mucho en cumplir su promesa a Seiran para no montar una escena. Pero cuando ella insulta a su esposa, él no puede soportarlo y comienza a golpear a Taylan. Avidin y Seiran apenas separan a Farid. El amante de Taylan toma fotografías de lo sucedido desde lejos de donde él se esconde. Taylan intentó especialmente molestar a Farid. Desafortunadamente Farid también cayó en su trampa. Compañerismo. Como le prometió a Kasim, lleva a Asuna a la mansión y la coloca en la habitación que había preparado. Le da lecciones de comportamiento y comportamiento a Asuna. Farid, quien se entera por Taylan de que habló con Pellin, va enojado a la casa de la niña. La niña dice que no dijo nada. Luego dijo que estaba con él por primera vez y que ningún otro hombre sabía de ella. Después de examinar su propio pasado y asegurarse de que no hubo nadie antes que él en su vida, menciona que está con ella. Seiran, que viene a llevarse a Farid a casa, escucha toda la conversación. Farid, que deja a Pellin y llega a la mansión, no puede controlar su ira y va a la habitación de Yusuf y le da un puñetazo. En ese momento, se enoja con la hija del sirviente que vino a la habitación de Yusuf porque estaba cerca de Yusuf. Yusuf se enoja por el puñetazo que recibió y por la noche va a casa de Kasim. Le cuenta todo y más. Taylan le envía una de las fotografías a Farid, quien se va a casa, pero luego apaga su teléfono. Suna, Abidin, Farid y Seiran en la mansión no saben qué hacer. Se sienta en la habitación y comenta el incidente hasta altas horas de la noche. Kasim va a Alice durante el Adam de la mañana. Explica lo que escuchó de Yusuf sin nombrar al hombre. Alice no quiere creerlo. Dice que investigará y envía a Kasim. En la mesa del desayuno le pregunté a Seiran. ¿Tu marido te deja y se va? Pregunta. Esta noticia es nueva. Él promete enviarla a la escuela si dice la verdad. Cuando Seiran dijo nuevo, Alice abofeteó a Farid delante de todos y lo hizo caer al suelo. Farid es pillada por el periodista en la discoteca. Yusuf le miente a Farid, quien le pregunta si él y Seiran están juntos y dice sí. Farid no puede soportar tal cosa. Seiran no sabe si estar molesta porque la calumniaron así, porque Farid preguntó por ella y cuestionó su pasado, o porque no le creyó. Farid y Seiran pelean. Farid sale. Abidin le aconseja que se calme y no revuelva el pasado. Sale de noche con Farid Abidin. El amigo de una mujer que conoce le pega mucho. Pelin, que se entera por un amigo de que Farid está allí con las chicas, va allí y estalla una pelea. Mientras Farid intenta separar a las dos mujeres, un periodista toma las fotografías. Abidin va tras el hombre pero no puede atraparlo. No importa lo que le ofrezcan, el hombre no acepta. Quiere hablar con Seiran. Los tres se encuentran, pero el hombre se marcha tras una pequeña conversación. Para convencer al hombre, Seiran le dice que es amigo de Pelin. El hombre escucha el nombre de Pelin y llama a la niña. Por precaución, Farid y Seiran dan una imagen de estamos contentos a los periodistas a la salida de un recinto. Cuando Farid se desespera, le pide ayuda a su padre. Oran habla con el jefe del periodista. Los Corjans se sienten aliviados cuando reciben la confirmación de que no imprimirán la fotografía. Gulgun llama inmediatamente a Pelin a la mansión. Le habla amablemente y le dice que de ahora en adelante debe seguir su propio camino. Aunque Pelin no quiere, dice, está bien, y comienza a no responder las llamadas de Ferit. Luego, cuando su jefe presiona al periodista para que no imprima la foto, dimite y la publica de todos modos. El título es En las noches del Martín Pescador. Mientras intentan ocultar esta noticia a Alice Aga, Kasim Aga, que ve la noticia en el periódico, llega a la puerta de la mansión. La gran calumnia de Yusuf contra Seiran. Al final del último episodio, mientras Kasim sostenía la garganta de Seiran y lo apretaba, Zuna dijo. Golpeó a su padre en la cabeza con una mancuerna para proteger a su hermano. Al ver lo sucedido, Ferit inmediatamente lleva al padre de Kasim al baño y lava las partes ensangrentadas. Golpea y rompe una lámpara en la cama y le hace creer al padre de Kasim que la lámpara cayó sobre su cabeza. Kasim sale apresuradamente de la mansión y se va a casa. Zuna decide regresar a casa para evitar problemas a su hermano y a su madre por su culpa. Deja una carta e intenta salir de la mansión. Yusuf lo ayuda. Cuando Zuna llega a casa y está a punto de ser golpeada por su padre, él interviene y salva a la niña. El sirviente que vio a Yusuf sacar a Zuna de la mansión se lo menciona a Alice Aga. Aunque Alice Aga al principio está muy enojado, Ferit lo convence. Ella dice que ahora son parientes y que su cuñada debería casarse con alguien que se adapte a los Korhan. Van a la casa de Alice Aga Kasim y asume la responsabilidad y la crianza de Zuna. Ferit le dice a Seiran que su abuelo le prometió un nieto y así pudo salvar a su hermana. Seiran no quiere estar con Ferit, pero le dice está bien a su hermana, pero ella sigue posponiéndolo. Vuelven a jugar al tenis de mesa. Ferit gana. Seiran no está contenta con su situación. La madre de Pelin quiere que su hija conozca a alguien. Su prima llega a casa y le dice a Pelin que le presentará a su novia y van a un café. Hace arreglos para que su primo, un joven, vaya allí para encontrarse con Pelin. Ferit va allí con Seiran. Ve al hombre al lado de Pelin. Cuando llama a Pelin, se molesta cuando ella no responde. Se acerca a la mesa, se muestra y luego comienza a comportarse con Pelin. Ferit Kasim le dice al padre que Seiran no quería casarse con él y que la golpeó y la encerró. Luego Ferit comienza a preguntarse por qué la chica no quiere casarse con él, aunque sea para alejarse de casa. La constante evitación de Seiran de estar con él hace que el joven sospeche. Ferit le pregunta a Seiran si estuvo antes con Yusuf y por eso se escapó de él. Seiran considera esta pregunta un insulto y no responde. Ferit llama a Yusuf a la habitación y le pregunta, ¿Has estado alguna vez con Seiran? Seiran se sorprende mucho cuando Yusuf dice sí, fue objeto de grandes insultos y calumnias. Funcionará el magnífico plan de Ferit Korhan. Al final del último episodio, Ferit pone a Seiran con la condición de que se conviertan en verdaderos marido y mujer a cambio de salvar a su hermana. Seiran se pone el camisón y se acuesta en la cama. Pero Ferit, que no soporta estar con una mujer que no lo quiere, no lo hace. Sin embargo, esta vez, Seiran, sintiéndose humillada por la situación en la que se encontraba, toma una posición. Yusuf sube las escaleras hasta el ático como Pelin y habla con Seiran, mientras Ferit está en el baño. Ferit vuelve a hablar con su madre para despedir a Yusuf, quien sigue trabajando a pesar de que le dan mucho trabajo. La madre habla con dos sirvientas. El sirviente que está interesado en Ferit le cuenta a Ferit lo que pasó. Alice Aga se entera de que Zuna y Hatus fueron a Antep para casarse con alguien. No deja que la familia diga que se casará con Zuna de inmediato. Alice Aga piensa que la tía Hatus no podrá volver y se enoja. Ordena a su hijo que le busque un hogar a Kasim inmediatamente. Sin embargo, a Kasim Baba no le gusta ningún lugar que le muestren. Quiere que la casa se construya como él quiere. Ferit decide que la única forma de salvar a Zuna es que le escape y que lo oculten. Será muy difícil.